Quedó inaugurada este miércoles la oficina de seguro Senma en la calle Salcedo, esquina Colón, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. La inauguración estuvo encabezada por su presidente nacional, el doctor Enriquillo Matos, quien aseguró ofrecerle un buen servicio a los maestros de esta zona. Gracias por ver el video. En tanto el presidente de la ADP en esta ciudad, William Hernández, agradeció la instalación de esta oficina. Gracias por ver el video. Y tiene su noticiero regional, Robinson Blanco.